¡No! ¡No! Sabía que te harías fuerte Mucho más que los demás En tu suelo más allá De mis fracos a tenerte Cualquier miedo vencerás Triste tres veces de ti Vete desde esa una tierra Que va parado de luchar Como niña solo juegas Arraigadas de humilde lugar Te lo conseguirás Arraigadas de tu suerte Tome conciencia de esta soledad Tome conciencia de tu suerte Tome conciencia de tu suerte Tome conciencia de tu suerte ¡Sí! Tome conciencia de tu suerte Tome conciencia de tu suerte mi pequeña yo mi hijo de ser la verdad que sea que todo pueda venir no quiero que hoy desistirte conmigo en una reacción Cuando vuelvas cantaremos juntos esta canción. Lespecces de ver el mismo, y es morra de suerte. Lespecces de ver el mismo, y es morra de suerte. Gracias.